Va a haber una fracción parlamentaria, eso sí lo anunciamos. Queremos construir una fracción en donde el partido y sus diputados estén en permanente intercambio para tener posturas compartidas. Nuestros diputados no sean agredidos sin que Morena meta las manos, que tengan todo el respaldo político de Morena y que además Morena tenga todo el respaldo político de sus diputados. Un elemento fundamental es el de la agenda legislativa, las fracciones deben tener su propia agenda legislativa y ese debe ser el elemento fundamental de negociación con otras fracciones. Que estemos nosotros dialogando con alguna gente que ha mostrado interés en sumarse a Morena, en que hasta que previamente conozcan cuál es la política de Morena que va a impulsar, no vamos a tener diputados sueltos, no vamos a tener dos líneas políticas. respetando siempre la libertad de los diputados en función de que ellos no representan a los partidos, representan a los ciudadanos. Paga un centavo a los miembros de Morena que lo dirigen, ni en el plano nacional, ni en los estados, ni en los municipios. Con esa medida trata de alejarse de esa condición de mercenarios que ha distinguido a la política en muchos sentidos y que tanto le conviene al sistema. Morena en ese sentido es un proyecto que la gente está abrazando día con día. La línea de abaratar el costo de la clase política en este país es una línea permanente de Morena. No nos van a ver en rebatingas por privilegios, los de Morena no van a entrarle a ese debate. Con las puertas abiertas a todo aquel que en pleno goce de sus derechos esté en disposición de sumarse a un proyecto, que está construyendo una fuerza política como experiencia muy diferente a lo tradicional. Los dineros no van a ser factor de discordia interna. El que quiera participar en Morena debe hacerlo porque cree en el proyecto de Morena. Llaneros solitarios no funcionan en política. Somos parte de una fuerza política organizada con un programa que representa una visión del país. Subtitulado por DNA